Hola amigos, yo soy Ravana y hoy vamos a hacer una rutina de cardio que te va a ayudar a bajar de peso, adelgazar, a eliminar la barriga, para levantar tu ritmo cardíaco y la mejor parte es que lo vamos a hacer juntos. ¡Yay! ¿Listos? Comencemos con la rutina. Comenzamos dando pasos lado a lado, amigos. ¿Quieres mantener tu cadera abajo, tus rodillas dobladas, tus pompis hacia afuera y dando un paso a la derecha y a la izquierda, respirando profundo, contrayendo tu abdomen. Vamos a seguir, amigos. Vamos a terminar. ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Seguimos de lado a lado. Vamos calentando el cuerpo. Piensa en cómo te vas a sentir después. Y seguimos de lado a lado. Recuerda, baja tus piernas, dobla tus rodillas y respira profundo. Seguimos. Veinte segundos, nada más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a seguir, amigos. Diez segundos más, amigos. ¡Ustedes pueden! ¡Sí! Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Segundo ejercicio. Vamos a levantar las piernas hacia lado. Este ejercicio nos va a ayudar a los gorditos de al lado, a hacer más cintura y quieres levantarla lo más alto que puedas. ¿Ok? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Al mismo tiempo, trata de bajar cada codo. Cuando bajas a la derecha, trata de bajar tu codo derecho y viceversa. Derecha, izquierda. Respira profundo, contrae muy, muy bien tu abdomen y seguimos. Trata de hacerlo sin parar. Es solamente un minuto, amigos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Seguimos. ¡Quince segundos más! ¡Ustedes pueden! Ok, seguimos. Derecha, izquierda. Vamos a hacer una cinturita de avispa. Y terminamos. Ahora vamos a brincar. Que en inglés le llamamos jumping jacks. Entonces, brincamos. Vamos a hacer esto por un minuto entero. Si quieres, puedes doblar tus codos para trabajar la parte de tus hombros también. Y brincamos, brincamos. Seguimos brincando por un minuto. Ahora sí, estamos calentando más el cuerpo. Quemando esas calorías. Sintiéndonos bien. Y después de esto, ¿qué se van a comer? Un licuado seguro, ¿verdad? Deliciosos. Piensa en eso. Piensa en lo delicioso que te vas a ver la fruta. Seguimos brincando, amigos. Brincamos, brincamos. Veinte segundos más. Ustedes pueden. Ahí vamos, ahí vamos. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes y también estoy sintiendo esto. Estamos igual. Diez segundos más. Ustedes pueden. Brincamos. Seguimos brincando. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Yay. Ahora vamos a levantar las piernas hacia el frente. ¿Ok? Entonces, quieres doblar tus rodillas y levantar tu pierna primero izquierda. Empezamos con la izquierda levantándola hacia enfrente, llevándola hacia enfrente. Esto va a trabajar toda la parte del abdomen. También estamos trabajando nuestras piernas. Y ahorita ya cambiamos a la pierna derecha. Así que levanta tu pierna derecha hacia el frente. Levántala. Respira profundo. Contrae muy, muy bien tu abdomen. Y ya casi terminamos. Veinte segundos más. Ahora sí. Respira. Levanta esa pierna. Estás trabajando toda, toda tu pierna. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. Quieres mantener una postura derecha, lo más derecho que puedas. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer unos desplantes. Desplantes hacia el frente. Empiezas con tu pierna derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos a hacer esto por 20 segundos. Y después vamos a descansar por 10 segundos. Ok. 10 segundos más amigos. Derecha, izquierda. Quieres que tu rodilla no sobrepase tu pie. Ahora. ¿Listos? Vamos a hacer esto por 2 minutos enteros. Ok. Vamos a descansar. Vamos a correr en pie. Vamos corriendo en pie. No estamos parando para nada. ¿Listos? Ahora sí. Empezamos otra vez. Desplantes hacia el frente. Derecha. Izquierda. Derecha. Muy bien. Van muy, muy bien. 10 segundos más y ahorita ya nos toca descansar. Ok. Quieres mantener tu postura derecha. Si descansamos, corremos en el lugar, corremos, respiramos, corre así muy bien, respiramos y comenzamos otra vez. Ahora desplantes hacia enfrente. Uno, dos. Entre más rápido, mejor. Queremos levantar ese ritmo cardíaco. Vamos a levantar ese ritmo cardíaco. Vamos a despertarnos esta mañana o esta tarde o esta noche. Perfecto. Perfecto. Ay, me encanta hacer esto con ustedes. Ahora sí. Descansamos y corremos en nuestro lugar. Corremos en nuestro lugar. Ok. Una vez más. Ya es todo. Una vez más hacemos estos desplantes. Ok. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Derecha, izquierda. Muy bien. Esto va a trabajar todas tus piernas, tus glúteos, tu abdomen, todo, todo el cuerpo. Muy bien. Van súper bien, ¿eh? No te rindas. Ahí vamos. Ok. 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 Ahora vamos a descansar y correr en nuestro lugar. Muy bien, amigos. Van súper, súper bien. Ahora comenzamos el siguiente ejercicio. Vamos a hacer sentadillas. Primero empezamos con la izquierda. Brincamos. Enfrente. Brincamos. Derecha. Brincamos. Y vamos a seguir así por 20 segundos, ¿ok? Hasta que nos toque descansar. Estos son excelentes, amigos, para toda la pierna. Ok. Ahora descansamos. Corremos en nuestro lugar. Corremos en nuestro lugar. Muy bien. Van súper bien. Sentadillas. Otra vez. Izquierda. Enfrente. Derecha. Brincamos. Si se te hace muy difícil, no brinques. Brincamos. Muy bien, amigos. Van súper, súper bien. Estos van a trabajar todas tus piernas, tus glúteos. Si quieres sacar tus pompis hacia atrás, que no pasen tus rodillas, los dedos de los pies. Ahora descansamos y corremos en nuestro lugar. Muy bien. Corremos. Ahora otra vez sentadillas. Saca tu pompi lo más, más que puedas, ¿ok? Y brinca. Si se te hace muy difícil, no brinques. Está bien. Ok. Van súper, súper bien. Ok. Empezamos. Otra vez. Empezamos. Izquierda. Enfrente. Derecha. Trata de brincar. Ya casi terminamos. Solamente son 10 minutos, amigos, ¿ok? Ahora sí ya nos toca descansar y corremos en nuestro lugar. Corremos. Muy bien. Vamos descansando. Ahora una vez más, amigos. Es todo. Una vez más, ¿ok? Y ya casi terminamos. Sentadillas. Muy bien. Muy bien. Súper bien. Esta rutina es excelente. Ok. No está tan difícil. Está súper bien. Muy bien. Y sonríe. Descansamos. Descansamos por 10 segundos. Y ya el último ejercicio. Tocamos nuestros pies a la derecha, a la izquierda y brincamos. Derecha, izquierda y brincamos. Derecha, izquierda y brincamos. Vamos a hacer esto por 20 segundos y ahorita descansamos 10 segundos, ¿ok? Ahora otra vez. Toca tu pierna, toca tu pie, derecha, izquierda y brincas. Derecha, izquierda y brincas. Ya es el último minuto. La verdad, wow. Van súper, súper bien. Tú puedes. Ahora sí descansamos en paso. Descansamos en nuestro lugar. Seguimos corriendo. Muy bien. Muy bien. Y comenzamos otra vez. Tocamos nuestro pie y brincamos. Derecha, tocamos. Izquierda, tocamos y brincamos. Derecha, tocamos. Izquierda, tocamos y brincamos. Ok. Muy bien, amigos. Van súper, súper bien. Ahora sí, otra vez. Nada más un minuto más y ya vamos a terminar, ¿ok? Sigue. Respire profundo. Respira. ¿A poco no se fue súper fácil? Se fue bien rápido. Ok. Ahora descansamos en nuestro lugar. Y ya solamente son 30 segundos más y ya terminamos todo, amigos. Ok. Tocamos, brincamos. Tocamos, tocamos, brincamos. Hacer ejercicio es súper divertido y a mí en lo personal me encanta. Ok. Ahora sí ya descansamos. 10 segundos. Corremos en nuestro lugar. Y 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yay! ¡Ya terminamos! ¡Yay! ¡Lo hicieron! Estoy súper orgullosa de ustedes. Felicidades a todos los que completaron esta rutina conmigo. La verdad que sí te levanta el ritmo cardíaco. Tal vez algunos de ustedes sudaron. Si les gustaron estos videos, por favor, háganmelo saber en los comentarios abajo. La verdad me divertí muchísimo haciendo una rutina así completa con ustedes y el pensar que están haciendo esta rutina conmigo de verdad me llena de muchísima felicidad. Muchísimas gracias, amigos, por ver este video. Les mando a todos un súper, súper abrazo frutal. Muchos besitos frutales. Y si hiciste esta rutina, aunque no la hiciste, te puedes ir a tomar un jugo o un licuado aquí en mi canal. Tengo muchísimas, muchísimas recetas. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito y dale like. De verdad me ayuda muchísimo con un like en este video. Compártelo y también te dejo mi otro canal, Ravonna Vlogs, donde estoy subiendo más videos de mi día a día. Y también recuerda que estoy en Facebook, en Instagram, en Snapchat, todos at Ravonna. Así que puedes seguirme ahí y ver lo que estoy haciendo todos los días y que esté comiendo también. Bueno, amigos, ahora sí los dejo y nos vemos en el próximo video. ¿Sale? Bye.